¿Me contaste la otra vez una anécdota con Guardiola? Y tuvo la molestia, estando Messi, estando todos estos jugadores, de cogerme, apartarme y hablar conmigo. ¿Te arrepientes de ello o crees que era una decisión lógica en aquel momento? No, la verdad que no me arrepiento de... Es cuando decides cogar las botas. ¿Por qué tan joven? ¿Cómo te explicas tú el que un tío sea tan importante en un club como el Barça y poco tiempo después le cueste que le llegue una oferta de tercera división o de un buen segunda B o de un buen filial, etcétera? A ver, para mí siempre lo mejor, siempre lo he dicho, era Thiago, pero Ruiol Rumeo era una espectacular. Sí, Ruiol Rumeo cuando empieza le cuesta muchísimo, pero hay una charla de Lobera en un partido como diciéndole que aunque le está costando, él siempre se sigue esforzando y a partir de ahí empieza a ir pasiva, pero increíble, con la izquierda, con la derecha... Después, claro, viene siendo pequeño, pero es que hay un verano que pega en el estilo y empieza a saber utilizar el cuerpo, que era imposible irte a ver. Y mira que nunca ha sido rápido, ya le ves ahora, pues era igual de lento, pero tácticamente es muy inteligente. Pues en ese equipo ser el mejor, cuidado. Cerramos tu etapa de Barça y ya, como absoluto, llegas aquí a la gimnástica con 19 años, ¿verdad? Estuve... No, me fui y rescindí contrato, nada, llegué, era de los más jóvenes y al final el entrenador era José Gómez. No contaba contigo. Y en esa época no tiraba de gente joven, entonces pues vi que lo mejor era irme, me llamó el Terrassa en tercera y me fui para allí. ¿De ahí en Cataluña qué tal? Bien, estoy un mes, llegué bien de forma por estar entrenado aquí en segunda B, más después he entrenado con Raúl, el entrenador de atletismo de aquí, que era amigo mío desde que yo era pequeño. Estabas como un toro. Y estaba bastante bien físicamente, entonces llegué allí, hice un mes muy bueno y ahí es donde me ve el Parma y me llama para ir allí. ¿Qué tal esa primera llamada? Afuera ya como absoluto. ¿Va a esa segunda división? Voy a Primavera, que es Liga de Filiales. ¿Qué tal allí? A ver, llego en enero, llego lesionado del tobillo. Me hacen justo una semana, cuando ya había firmado, en un entrenamiento, me hacen un esguince en el tobillo. Cuando has firmado no se juega más, ¿verdad? Llego, no, ya la sé. Esa me la dices también ahora. A partir de ahí ya. Llego lesionado y después me tarda el transfer en llegar. Mi cumpleaños es el quince de abril y me acuerdo que me llega el día catorce. Y el día quince ya tenía partido, había partido de liga, como el Primavera, y lo juego con ellos, contra el Cesena. Ganamos 2-1, doy una asistencia y después juego otro partido de liga y se acaba la liga. Porque ya, claro, en abril, no me da tiempo a nada más. Y ahí iba alternando entrenamientos con primer equipo, comía allí, bueno, era gimnasio, entrenamiento con primer equipo, comía allí, gimnasio, entrenamiento con el Primavera, hasta que me llegó el transfer. Cuando me llega el transfer ya sí que me llevan solo a entrenar con el primer equipo y a veces, cuando era viernes, ya he bajado con el Primavera. Jugaba con ellos, jugué los dos últimos partidos de liga y un torneo. Y justo en el torneo me habían avisado que la semana siguiente iba a ir con el primer equipo. Porque yo firmo como cedido del Terrassa, pero después me hacen cuatro años de contrato y ven que, para el primer equipo, si ven que doy el rendimiento. Y me habían avisado de que iba a ir con ellos. Y en el torneo subo, pongo un centro, he estado jugando el lateral, saca rápido el portero y en la vuelta, era en la prórroga, me rompo el bíceps femoral. Y allí, pues, entre que ya el Parma tenía problemas con Pagos, que a los dos años desaparece y que no me pueden ver en serie a ver cómo lo podía hacer, porque el primer equipo ya se había salvado. Entonces, tenía dos partidos para demostrar. Me van a poner los dos y a ver cómo iba. Es más, el otro chico que le hicieron con él, que iba siempre conmigo, de Frel, que ha hecho carrera ahí en Italia. Francés es él. Sí, ha hecho carrera ahí en Italia, le pusieron esos dos partidos, lo hizo bien, y salió cedido y después volvió otra vez al Parma. Y luego ya estuvo muchos años en la Sampdoria y en el Sassuolo. Y tú te rompes justo antes de esos dos partidos últimos, dices, que es los que te iban a dar la oportunidad. Era como un test para ver si me valía para firmar esos cuatro años. La mala suerte. ¿Qué pasa este verano? En ti, tú aquí ya estás consagrado como lateral izquierdo. Con el primer equipo del Parma, entrenado de central. Sí. Lo que pasa en el tema altura, pues... Además en Italia. Fíjate, está Bernan Crespo, delantero. Y a Mauri. ¿Sabes? Muchas veces tenía que... Voy a dos de cargos. A ellos. En ese tema era bastante listo. Entonces no intentaba anticiparles ni llevárselas para arriba. Hacía que iba a saltar con él y me iba para atrás para las peinadas y eso. Entonces me lesiono y ahí ya pues se me acaba. Pero vuelves al Terrassa entonces. Sí. O sea, no tenía nada y como en España ya la gente me vinculaba al Terrassa y no tenía ninguna otra cosa, ni sabían de mi experiencia en Italia, me vuelvo... Claro, pero lo que me resulta curioso es que si tú lo has hecho 22 bien con el Primavera, incluso tienes opciones de jugar con el Primavera, que es sub-23, si no me equivoco, ¿no? ¿Por qué no renueva, busca una nueva sesión? Sí, pero ya ahí justo iba a cumplir 21 y tenían como esa... Ahí en el Parma tenían como esa etapa de tope para el Primavera. Sí que es verdad que igual pues haber buscado una renovación de un año y haber ido a un club pues serie B o serie C, pero como ya había problemas de impagos, me lo dijeron así de claro, me fueron claros conmigo, me dijeron, hay este problema de dinero, dices, si no hubiera este problema de dinero nos arriesgaríamos porque por muy mal que salga tampoco iban a tener mucha pérdida. Después vuelves a España y te tiras un poco sin encontrar el sitio en ningún lado, pasas por Cantera Osasuna, ¿verdad? El Burgos. ¿Hay algo destacable en estos dos años y pico, tres, en los que estás en España y no encuentras antes de la llamada a Estados Unidos? Claro, hablaremos. ¿Algo destacable o simplemente te fue mal en todos sitios, te lesionaste, te pasó de todo? ¿Qué ocurrió en estos dos años? No, del Tarrasa me voy al Sextao. En Sextao empiezo sin jugar porque era sub-23 todavía, por lo típico que pagan a los jóvenes. No acabamos de arrancar en las cuatro primeras jornadas y la siguiente jugamos un amistoso y al entrenador le gusta como lo hago. Me fichan como lateral izquierdo, pero faltaban centrales y me probaba de central. Le dije que yo podía jugar, me probaba de central y el siguiente partido ya me pone titular que es contra el Rayo Cantabria en Guarnizo, que fue mi debut en segunda B. Y lo hago bien y a partir de ahí juego 30 partidos seguidos. Entonces con Sextao tenía renovación automática por partidos y jugaba más de 25 partidos, renovaba. Y me llamamos Asuna. Asuna había descendido justo ese año del mismo grupo y lo típico, te dicen vamos a comprar plaza porque este no puede y vamos a jugar en segunda B. Entonces como es filial, te arriesgas y vas. Y justo ese año, el Sextao, al año siguiente que va Ángel Diadero, juegan play-off de ascenso a segunda división. O sea que tú realmente haces un muy buen año en el Sextao y te vas a Asuna arriesgando de oye, estoy en un filial, esto va a ir para arriba y es un gran error, entiendo. Sí, a ver, te ponen el caramelo, tú lo coges y no sabes cómo va a ir. ¿Te arrepientes de ello o crees que era una decisión lógica en aquel momento? No, la verdad que no me arrepiento de ninguna decisión que he tomado porque creo que siempre ha sido lo mejor o lo más cerca para poder estar, para llegar a ser profesional. Al final, quedarte en segunda B está bien porque era sub-23, pero yo al Sextao, es más, pongo una cláusula que renuevo, pero que si tiene algún filial me tienen que dejar salir, porque yo iba con esa idea de hacerlo bien como sub-23 para poder ir a un filial. Me sale Osasuna que estaba en tercera, pero bueno, lo ves como una oportunidad para... ¿Y qué tal? Entiendo que en tercera te irías sobrado en esa temporada. Bueno, pues bien hasta que entra gente en el club que quiere tirar de la gente de casa y en el filial habíamos cinco de fuera, pues cuatro nos tuvimos que ir en enero. Y eso que me subían a entrenarme en Bilíbar y después Javi Gracia con el primer equipo. O sea, en el club confiaban en ti, pero hubo una filosofía de tener gente de... Sí, los entrenadores del primer equipo cuando necesitaban algún lateral o central me subían, pero después el... pues lo que hablamos siempre, tema de gente dentro del club, igual hay otros intereses o quieren tirar de gente de la casa, pues... ¿Y de ahí vas directamente al Burgos? De ahí me voy en enero al Burgos. ¿Qué tal el Burgos? Pues ellos estaban en una dinámica buena, me llevan por sí a elección del lateral izquierdo, como segundo lateral, y nada, le da continuidad a él y yo tengo pocos minutos ahí. Por eso te comentaba que a veces yo he hablado con futbolistas bastantes que conozco, que están en el fútbol semiprofesional, primera ref, segunda ref y tal. Y claro, es que en este mundillo, cada día, antes son contratos súper cortos y pasa cualquier cosa y te vas y... por eso te decía lo de no encontrar tu sitio y si te arrepentías de esa temporada en sexta, o que ha sido realmente la única en estos años en la que has encontrado tu sitio de verdad, ya han confiado en ti y ibas para arriba, si te arrepentías. Pero bueno, también entiendo tu punto de vista, que eras un jugador todavía joven, que realmente dices, hombre, si al final de Osasuna este era un pasito de la primera o segunda división que vaya a estar los Osasuna en aquel momento. Te vendían como que ibas a jugar en los partidos de Copa, te iban a meter, ¿sabes? Entonces, te lo venden así y no puedes decir que no. Pero después sí que es verdad que igual, habiéndome quedado en ese estado, si hubiera tenido una continuidad, pues fiesta. Igual te llamaba a un segunda... Muy fácil decirlo ahora, evidentemente, pero bueno. Te hago una llamada de Estados Unidos. ¿Esto cómo te suena? ¿Por qué te llaman de Estados Unidos? Bueno, yo tenía un amigo allí en Estados Unidos que estaba en la Academia de David Villa y ese le contacta a otro amigo de allí de Estados Unidos y le pregunta por un lateral izquierdo de España, tal, y le da mi número. Esto era para una liga de verano, de tres meses. Digo, bueno, nos vamos allí, me voy con mi mujer y mi hijo que tenía año y medio, nos vamos allí y a ver qué sale. Digo, igual en tres meses, pues te ve a alguien, como es un país nuevo, igual llamas la atención, a ver cómo está el nivel y eso. Una duda, ¿y en lo económico cómo era? ¿Realmente había buenos salarios o...? No, allí en los tres meses te lo costeabas tú todo. Ellos, lo único, nos metieron en una casa con una familia americana. O sea, era un escaparade y ya está. Sí, era simplemente, ibas allí y te la jugabas. Pero bueno, siempre me ha gustado Estados Unidos, a mi mujer también, y lo vimos como una oportunidad de... ¿Qué suena? Pues aquí en España ya estaba todo como más cerrado. Digo, pues bueno, vamos a abrir ahí una puerta. Y en esos tres meses, el primer entrenador, después es segundo entrenador del equipo del que voy en Estados Unidos. Y es el que me llama para que necesitamos un lateral izquierdo para poder ir con ellos. Entonces, esos tres meses me abrieron la puerta para ese año. ¿Qué? Sí, te vas en 2015, ¿verdad? A Estados Unidos. Sí, 2015-2016. Y luego vuelves a Cantabria, estás tres años, si no me equivoco, y es cuando en 2019 te vuelven a llamar para allá. En 2019, sí. Sí, porque es cuando mi hijo, mi hijo el pequeño, hace los dos años allí. Y esos tres años en Cantabria, ¿qué tal? Bueno, al final vine de una experiencia en el conquense de impagos, y yo justo había sido padre ese año y no quería estar para adelante y para atrás. En esa época, en segunda vez había muchos impagos y muchas cosas de estas. No quería estar con un niño de arriba abajo sin saber si me iban a pagar o no. Y entonces decidí venirme aquí. A lo seguro y ya está, ¿no? Sí, había también perdido un poco también la ilusión y me vine al Barrera con los amigos y con Cayón el míster, que como había jugado con mi padre y tal, tenía buena relación con él y la verdad que me hizo otra vez cogerle ganas al fútbol y por eso busqué después el salir a Estados Unidos. Y ahora cuéntame esa nueva experiencia en Estados Unidos. ¿Esto ya es una liga normal? Era en Tucson, en Arizona. Estaba a 30 minutos de México. O sea, era desierto, los entrenamientos eran, sobre todo en la época de verano, eran ejercicios 3-4 minutos, nos íbamos debajo de un toldo, nos refrescábamos bien, había toallas bañadas en hielo para ponerte porque se pasaba muy mal. O sea, igual 45 grados y cosas así. Sí, sí, y estuvimos durante dos meses que jugábamos todos los partidos fuera de casa. Pues no se podía jugar. Era imposible. Y había una época que jugábamos a las 8, pero se te secaba la garganta y eso era increíble. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Cuánto duraste allí? Allí estuve una temporada. ¿Y dijiste yo aquí no aguanto más o realmente te fue mal? ¿Qué pasó ahí? No, empiezo sin jugar porque llego algo tocado de la rodilla por un entrenamiento aquí en el Barrera, que choco con el portero y me echa la rodilla para atrás. Pero después jugué todo. Es más, acabé jugando hasta el extremo. ¿Qué te iba a decir a ti? Sí, porque prácticamente me enteraba de la presión y el entrenador estaba obsesionado con el tema de la presión. Entonces muchas veces me decía que yo me metiera para adentro y el lateral tiraba y acabé jugando el extremo. O sea, me fue bien, pero el problema y lo que suele pasar en Estados Unidos, sobre todo en la liga que yo estaba y en la USL Championship, es que hay mucho movimiento de mercado. Pero mucho. O sea, hacen contratos de un año y enseguida ya te vas a otro equipo o ese equipo desaparece y aparece una nueva franquicia. O sea, sí, que es otro mundo totalmente distinto. Es un poco NBA, ¿no? Que a veces hay jugadores que, aunque no quieran, entre comillas, se van a otro equipo y cosas así. En el equipo que estaba yo, dura dos años de profesional y ahora vuelve a solo competir en verano esos tres meses. O sea, es que es... Depende del inversor que venga, las ganas que tenga y todo. Y ahí sí que tenías contrato. Sí, ahí sí. Y un contrato profesional. Sí, un contrato profesional, más casa y más coche. O sea, que muy bien, claro. Sí, bien. Y por qué no te quedas más tiempo allí? Por lo que te digo, al final le da mucho movimiento de mercado. O sea, ¿el club desaparece o qué? No, al año siguiente compite, pero al siguiente ya desaparece. Entonces cambiaron también de presidente en ese año. O sea, fue un poco... Un poco caos. Y te vuelves aquí y viene la pandemia. Poco tiempo después. Sí. Me vengo aquí, vengo al Barreda otro año y después me voy al Cártes. La pandemia la pasas aquí en Cantabria. La pandemia es justo cuando firmo por el Cártes. Sí. Y ya en 2023 es cuando decides coger las botas. ¿Por qué tan joven? Bueno, ya tenía decidido en verano dejarlo porque ya me habían dicho desde el club que iba a entrenar Liga Nacional y entonces no podía tener las dos licencias. Ah, claro. Y ya me llamaba más la atención el tema de entrenar que no el de jugar. Sí que es verdad que lo dejo antes por un problema con el presidente del Cártes, pero ya tenía pensado dejarlo. Vamos a hacer un pequeño resumen de toda esta información que nos has dado. Y es que al final, yo os he hablado por ejemplo con Trápaga, no sé si pudiste ver la entrevista, pero bueno, al final es un perfil un poco similar al tuyo, ¿no? Llegó muy lejos y por más decisiones, un poco de mala suerte, el timing que tú nos has hablado de ello también es importantísimo. Tú concretamente dices que no te arrepientes de nada, lo cual me parece, no sé, y sorprendente, pero incluso habla bien de ti en el sentido de que siempre tomaste una decisión que no dices vaya la que lia aquí, ¿no? Y me parece curioso, pero ¿consideras que alguien te pudo fallar? Más allá del entrenador que te prometió no jugar y al final jugaste menos. ¿Te hicieron alguna jugarreta realmente, ya sea en el mundo Barça, selección española, que te doliera o que creas que te marcó un poco? Sí, a ver, en el Barça sí que es verdad que cuando tienen esa reunión conmigo, que me dicen que no cuentan conmigo, me dicen, hay un equipo que está interesado en ti, pero como tienes representante, nosotros ya no ayudamos a jugadores que de antes sí que lo hacían, hace años salías del club. Te facilitaban la salida. Igual pasaban a cada club como un listado de las bajas que iba a haber para si te querían llamar que te llamaran, pero como se metió muy tal lo del tema de los representantes, no me quisieron decir que el Valladolid estaba interesado y en esa charla sí que había un hombre, Figue Costas, que se llevaba muy bien conmigo, su hijo hizo su primer año de segundo entrenador, lo hizo con García Pimienta conmigo en División de Honor y también tenía buena relación con él, y a las dos semanas me llama y me dice, el equipo que estaba interesado por ti era el Valladolid. Entonces se lo digo a mi representante y cuando llama ya habían fichado a otros porque desde el Barça no le habían indicado que yo no iba a seguir. Entonces eso al final, si no me quieres en tu club, es respetable, pero si puedes echarme una mano, yo por ejemplo, ahora que soy entrenador, a los que han salido de tercer año les he intentado ayudar y a ellos se lo digo, si no encontráis nada y yo os puedo ayudar, yo al final conozco a casi todos los entrenadores de tercera división, de preferente, entonces yo por eso intento ayudarles a todos, porque creo que tiene que estar en el club en el que estás, tiene que estar dispuesto a ayudar, sobre todo a la gente joven. Y ya tantos años después, que tienes perfectamente todo asumido, ya eres maduro, incluso ves ahora chicos un poco cercanos a tu situación, de que están en Jueven División de Honor, que pueden llegar cerca del fútbol siempre profesional, incluso profesional, ¿cómo te explicas tú el que un tío sea tan importante en un club como el Barça y poco tiempo después le cueste que le llegue una oferta de tercera división, o de un buen segunda B, o de un buen filial, etcétera? A ver, yo ahora no me sorprende, en su vida sí que me sorprende, pero ahora no me sorprende, porque ya sé todo lo que mueve el fútbol y lo que hay por detrás, pero sí que es difícil de asimilar, y a ellos muchas veces se lo digo, estáis en División de Honor, pero igual a algunos el año que viene no sale ni un preferente, y hoy estamos en Cantabria, que no es tanto nivel como otras comunidades autónomas, o sea, digo, por eso siempre le suelo meter mucha caña con el tema de la autoexigencia, porque la juventud de hoy en día no tiene autoexigencia, y mucho es culpa, yo se lo digo a ellos también, mucho es culpa de nosotros como padres, que les damos todo tan fácil que al final todo lo ven... Generación de cristal un poco, ¿no? Todo lo ven fácil, todo lo ven natural, por ejemplo nosotros aquí hacemos vida de jugadores prácticamente como el División de Honor, de Primera División, o sea, tienen gimnasio propios, sauna, hielos, videoanálisis... Ahora que es División de Honor vamos a viajar en bus y a hoteles... Yo se lo digo a ellos, digo, aprovecharlo porque es lo más parecido a Primera División que vais a tocar, vas a ir a la ciudad deportiva del Celta, del Sporting, del Depo, del Oviedo... Entonces yo les intento decir que os pabilan o no les va a salir ni un preferente, pero que tienen que saber de ellos, que yo no puedo estar todo el día autoexigiendo, exigiéndoles a ellos. Es, claro, fácil de ver desde tu perspectiva, pero cuando eres un chaval de 17, 18 años que te crees Leo Messi, si no, por jugar en... que le vuelvas a cualquiera, ahí es completamente normal. Tú, ahora también te digo, ya que eres veterano, ¿tú eras de esos, del tipo que se dice el meme ahora, del chaval del filial, que va un poco subidito de más, o siempre lo tuviste todo muy claro? No, yo era de los que... No, es que estás en el Barça. Yo era de los que... Claro, yo sí estoy en el Barça. De los que igual en el entrenamiento era a las 10, y yo estaba a las 7 de la mañana, porque sabía que habrían a las 7 de la mañana, en Parma, por ejemplo. ¿Y a qué hacías ahí? Pues iba allí, desayunaba con los del primer equipo, hacía equipo, iba al gimnasio con ellos... Muchas veces simplemente el hecho de estar allí y hacer un extra, yo siempre, y a ellos les echo mucho la bronca de, ojo, tenéis disposición, ahora que no estáis en clase, de poder ir por las mañanas al gimnasio y no lo aprovechéis ninguno. Digo, que es para vosotros, que no es para mí. Pero sí que es verdad que yo dependo mucho de vosotros, porque los resultados los vais a hacer vosotros, ¿no? Digo, entonces yo os tengo que apretar, pero si tenéis tiempo, digo, no os digo en época de exámenes, porque lo primero son los estudios, pero ahora en verano, que os sobra tiempo, digo, darle caña, pero cuesta mucho. Ya vamos para terminar, centrarnos en esta etapa, tú ahora, habrá gente que no lo se va, pero estás entrenando a la gimnástica. Empezaste en cadetes, con este bloque, digamos, esta generación. En mi primer año en cadete B. Y no habías entrado nunca a nadie. Y siempre te ha ido bien. Sí, a ver, el primer año, ya te digo, fue un poco de adaptación. Yo sabía que me iba a gustar, pero no sabía que tanto. ¿Sabes? Porque yo el nivel 1 y 2 me lo saco con 17 años en el Barça. No tenía claro que estudiar y dije, me voy a sacar el título de entrenador. Y hasta que no tengo 30, no empiezo a entrenar. Había hecho prácticas. También estabas jugando y demás. Había hecho prácticas y tal, pero nunca había entrenado. Y no es lo mismo hacer prácticas que llevar un equipo. Pero el primer año sí que es verdad que me encuentro un equipo que, en conceptos, estaba muy, muy verde. Les hablabas de permutas y cosas así. O diferencia entre posesión y juego de posición. Y no sabían decirte. ¿Sabes? Y ya eran cadetes B. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención. Y vi como que en ese equipo había nivel. Es más, ahora tengo 7 jugadores, si no recuerdo mal. Ya que el cadete. De ese equipo conmigo. Y entonces eso fue lo que yo creo que me llamó como diciendo, joder, no puede haber una cantera como la de la gimnástica. Que haya jugadores que estén tan verdes y que no tengan conceptos. Porque al final, estamos en la base para sacar jugadores para el primer equipo. Y ya estamos cerca. Pero si no les formas, es imposible. Después dicen que la cantera no sale rentable ya. Pero tienes que tener gente que les forme bien. Si no, no te va a salir rentable nunca. Evidentemente. Entonces, es lo que yo creo que me llamó un poco más la atención para seguir entrenando. ¿Y esta temporada vas a debutar en División de Honor? Tanto como entrenador, como quizás casi todos o todos los jugadores de esta plantilla. Quitando 3 jugadores. ¿Te da un poco de vértigo la categoría? Al final, eres de los equipos más pequeños. Te vas a enfrentar al Celta, al Sporting, al Racing, a muchos grandes equipos. ¿Te da un poco de vértigo como entrenador el debut después de ser un recién ascendido y demás? No, no es vértigo. Sino tengo un poco a ver cómo se van a adaptar los jugadores a la categoría. Yo al final, la he conocido como jugador. La he conocido dos años. Sé lo que hay. He visto muchos partidos de División de Honor. Y creo que hay buen bloque. Pero que sí que es verdad que hay que trabajarlo mucho. Hay que... Cada partido es una final. No es lo mismo que en Liga Nacional, que puede salir relajado. Y yo creo que el más miedo que tengo es lo que tardemos en adaptarnos a la categoría. Claro, te puede penalizar si en la jornada 5 llevas cero puntos. Realmente confías en el equipo, pero a veces esto pasa en ciertas categorías de equipos que tardan mucho y luego quizás no te da tiempo. Ya por la última, ahora como entrenador, ya hemos hablado antes un poco por encima, has estado con algunos de los mejores entrenadores de España e incluso del mundo. Me contaste la otra vez una anécdota con Guardiola, que no me acuerdo exactamente muy bien cómo era, pero que yo te pregunto algo así como... Que se le veía un tío también algo peculiar y los genios siempre somos peculiares, ¿no? Los genios siempre son ligeramente peculiares, pero tú con Pep, por lo que me hiciste, tuviste buenas sensaciones, ¿no? Sí, a mí me sube la primera vez y él sabía que yo siempre había jugado de central, pero que tenía condiciones para ser lateral. Y tuvo la molestia, estando Messi, estando todos estos jugadores, de cogerme, apartarme y hablar conmigo y decirme lo que tenía que hacer como lateral y colocarme un poco tácticamente. O sea, me estuvo como 20 minutos hablándome, claro, yo ahora sigo viendo vídeos de Guardiola, de tal, y tú piensas, joder, ya a mí, se gastó 20 minutos en estando con todos estos... Tú sabes lo que vale eso, los 20 minutos que le pagará el Manchester City, ahora vale más, sí. ¿Te dijo algo de, por ejemplo, en relación con la altura o algo así? Porque él incluso ha tenido centrales bajitos, o sea que no sé si... No, él simplemente ya me orientaba a ese perfil, pero no me dijo por el tema físico. O sea, ella te considera lateral, ¿no? Sí, no me dijo por el tema físico ni nada. Así que es verdad que él ha tenido a Puyol, que es un poco más que yo, y a Mascherano, que tampoco es muy alto. Pero al final ya estás hablando de gente que estaba consagrada. Claro, claro. Pero no es lo mismo que te den esa oportunidad teniendo esa altura. Pues buena anécdota con Pep, eh, no está mal, no está mal. Nada, hasta aquí. No sé si quieres decir algo más, quizás... Bueno, es que te iba a pedir un consejo, pero lo que has dicho me ha parecido excepcional, porque me parece un ejemplo muy bueno el tuyo, que todavía es un chico muy joven, de 10-33 años, que hace cuatro días has estado ahí y ahora puedes entrenar a chicos que, oye, quién sabe, pero ojalá alguno pueda llegar al fútbol profesional o semiprofesional y dedicarse a esto. Así que nada, agradecerte enormemente que hayamos podido repetir esta entrevista, que aún así he aprendido muchas más cosas nuevas, aunque me hayas contado algunas similares. Y nada, un placer. Igualmente. Esperemos que les haya gustado, que dejen un buen like y se suscriban. Y oye, la gimnástica, tanto al primer equipo como a ti y a toda la cantera, que les vaya a generar esta temporada. Un saludo. Chao. 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 Gracias.